Hola, ¿qué tal? A ver si ya salimos, que no lo estoy viendo todavía aquí en YouTube, a ver... A ver si salimos... A ver si salimos, no veo que estamos saliendo todavía. No, yo me veo, pero nada más. Ahora, vale, sí, ya lo veo. Bueno, ok, sí, ya estamos en vivo. Vamos a ver en Facebook, estoy emitiendo por YouTube y por Facebook. Vamos, espera, que tengo que... Espera, espera, que se me oye todo. Vale, eso. Ahora vamos a ver en Facebook qué tal. Si se está compartiendo bien. Todo ello. Sí, ahí estamos en Facebook también. Genial, pues todo está funcionando y ya podemos empezar. Hoy vamos a hablar del nuevo año que vamos a empezar ahora, que es el año del búfalo de metal, ¿verdad? Ahí está, lo tenemos en ciernes, así que bueno, pues ahora ya pronto empezaremos las baterías de conferencias. Esta es la primera en el podcast de Diana y nos estrenamos para dar como un avance a lo que es el búfalo, lo que es la energía del búfalo para el mundo entero, para la humanidad, un poquito para cada signo. Y así quedará en el aire para la próxima vez el Feng Shui del año, que es muy interesante tenerlo a partir del 4 de febrero. Es decir, el 4 de febrero es cuando cambia la energía del Feng Shui, es cuando tienes que modificar los arreglos de Feng Shui que hayas hecho en casa y luego posteriormente este año, este año el búfalo empieza el 11 de febrero, así que ya tendremos la energía puesta. Va a ser en una semanita, nos van a ocurrir las dos cosas. Genial, pero voy a dar un poco de luz a mí, aquí, mejor. Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues, y entonces, claro, ¿qué es lo que nos trae este año del búfalo? Pues no sé si deciroslo, porque cuando hablé del año de la rata el año pasado, pues ya quedó patente más o menos lo que nos esperaba en líneas generales y da un poco de miedo casi a hacer predicciones. Pero bueno, en principio tiene mejor pinta que el año pasado. Primero, porque el año pasado, pues bueno, la energía era de miedo, frío, agresividad. Todo ese paquete que explicábamos hace un año cuando iba a llegar la rata. Es decir, la previsión, más que predicción, porque todo esto son previsiones climáticas, esto es como el hombre del tiempo. La previsión era que soplaría mucho viento del norte, por lo tanto haría mucho frío en el hemisferio norte. En el hemisferio sur soplaría del sur, con lo cual también haría mucho frío. Las patologías serían de riñón y de gripe. Es decir, yo me imaginaba un año entero con gripe. En el que la gripe no era solo en invierno, sino que duraba todo el año. Esa es la imagen que me venía del año de la rata. ¿Qué pasaríamos? Mucho frío, mucho frío en los riñones, aunque hiciera calor. Es decir, este verano hizo temperaturas, hubo momentos que hacían un frío que tenías que cerrar las ventanas. Y aún así, aunque hacía calor, si te enfriabas, se te metía el frío en los riñones. Es decir, este año los riñones y las articulaciones estaban débiles. Ha habido miedo, ha habido frío. El miedo ha generado agresividad. Ha sido un año de muchísima agresividad, aunque sea verbal o mental. Incluso desde tu propia mente lanzando agresividad contra el opuesto. Y sobre todo una lucha por la supervivencia. Es decir, la imagen que proyectábamos a principios de 2020 era la gente se va a pelear como ratas por la comida. Ni más ni menos. Nunca imaginé que se pelearían por el papel higiénico. Pero así fue. Y antes que por la comida se pelearon por el papel de váter. Y bueno, pues quizá el máximo exponente del año de la rata fue el mes de diciembre. Que estamos hablando un poquito en diciembre de que era mes y año de la rata. Con lo cual la energía de frío, miedo, agresividad se multiplicaba. Se duplicaba, digamos. Pasado el mes y año de la rata. Pasado diciembre de 2020. Enero ya se parece menos al año de la rata. Sobre todo porque enero es el mes del búfalo. Con lo cual es como un anticipo de lo que va a ser el año próximo. El próximo año chino. Es decir, este año chino que empieza el 11 de febrero. Bueno, pues bueno, un poquito la actitud que va a haber durante este mes de enero se va a parecer bastante a lo que nos va a suceder en los próximos meses. El búfalo ya es otra historia. Se parece a la rata. Aquí en la tabla que está en blanco y negro. Ahí está. Tenemos a los 12 animales en la mejor posición posible. Los tenemos con la rata en el invierno y con el caballo arriba en el sur. En el elemento fuego. De esta manera nos hacemos... Jordi, perdona. Tenemos un problema con la forma en que has compartido la pantalla. Sí, que se ven muchas fotos, ¿verdad? Se ve... Tendrías que compartirlo de forma... Bueno, voy a ver si encuentro esta imagen. Espera, espera. Voy a hacer una cosa. ¿Ahora qué tal? Vale. Mejor. Sí, vale. Ahora yo solo veo la foto. ¿Vale? Vale, sí. Pero a ver si te consigo poner a ti. Vale. ¿Sabes? Vale, vale. Ahí. Bueno, mientras nos lavamos... Y aquí también... ¿Cómo lo he hecho antes para que nos pusiéramos todos ahí? Pues no sé, pero ha quedado muy bien. Ahora. Vale. Ya está, creo. Uy, no, no, no. No, es que lo he vuelto a minimizar. Espera, lo maximizo. Ahora. Genial. Vale. Vale. Y luego ya cuando queramos vernos, pues ya le doy. Vale. Pues bueno, aquí tenemos a los 12 animales. Arriba el caballo, en el sur, abajo el norte, que es la rata. A la izquierda sería el este, el elemento madera, la primavera, que es el conejo. Al oeste, o sea, a la derecha nos encontramos al gallo representando el ocaso, el otoño, el elemento metal. Estos cuatro signos son los signos cardinales. Es decir, decíamos que la rata es puro elemento agua, es decir, es puro frío. El caballo es prácticamente solo elemento fuego, así que es puro verano. El conejo es todo creatividad y productividad, el elemento madera, lo más creativo que hay, es solo madera. El gallo en el oeste representa solo metal, el ocaso, el atardecer, la tristeza, la melancolía, el dinero también, la cosecha. Y esos cuatro signos son los más puros, digamos, son los que no tienen prácticamente mezclas de ningún otro elemento. Esos signos definen los cuatro elementos, son los más característicos de las cuatro estaciones del año. Y cada uno de ellos representa el centro de la estación para los chinos. El invierno para los chinos empieza en noviembre, así que la rata está justo en medio entre el cerdo y el búfalo, representando el centro del invierno, lo más crudo del invierno. El conejo está en el centro de la primavera, en medio del verano está el caballo y en medio del otoño está el gallo. Estos signos siempre marcan un cambio drástico, es decir, cuando llega uno de estos signos, la estación se ha instalado realmente. Este año ha sido un año de invierno, como si hubiera sido un mes de diciembre de 12 meses. Este verano se ha estado muy bien, se estaba bastante fresquito, por lo menos no hacía tanto calor como otros años. Llevábamos desde el año del caballo, todos esos años de verano, verano-otoño ha hecho mucho, mucho calor, la ciudad estaba bastante insoportable. Y este año lo hemos llevado bastante bien. Lo que no hemos llevado bien ha sido todo lo demás, porque la rata nos prometía pobreza, sensación de pobreza, más bien, no es que fuéramos realmente pobres, es que sentíamos la carencia, sentíamos la necesidad, el frío metido en los huesos, el miedo metido en los riñones y por lo tanto con un golpe de suprarrenales hemos generado adrenalina y le hemos lanzado piedras pues a quien nos ha dado la gana. Básicamente cada uno le ha lanzado piedras al que ha considerado culpable de todo lo que está pasando. Pues hay quien le echa la culpa a los botellones, hay quien le echa la culpa al gobierno, hay quien le echa la culpa a los extraterrestres, así que cada uno pues ha lanzado la piedra en la dirección que le apetecía. Y claro, eso es peligroso porque no nos hemos mirado a nosotros mismos, no hemos mirado a nuestro interior a ver qué pasa con nosotros, aparte de con la humanidad. El año de la rata se acaba dejando a su paso pues exactamente lo mismo que hace 12 años, en el anterior año de la rata, cuando la crisis inmobiliaria. Allí se definió quién se quedaba con el dinero y quién se quedaba en la ruina. Quién se quedaba con las propiedades inmobiliarias, con las casas, con los bancos, con las entidades bancarias. Quién se quedaba con los buenos sueldos, que básicamente fueron los políticos. Ya poca gente en la empresa privada disfruta de unos sueldos tan altos como los que se mueven en la política. Y bueno, y nos preparó durante 12 años pues para esto, que es como el mismo juego, el mismo videojuego, pero en un siguiente nivel, en el nivel de que ya no es solamente la pobreza nuestro miedo. Ahora nuestro miedo es morir o enfermar gravemente o perder a nuestros familiares. Sigue habiendo el miedo a la pobreza porque se ha creado mucha, pero predomina el miedo a morir. La rata lo que nos mueve es el instinto de supervivencia, nos conecta con el miedo a la muerte. Quiero hacerte una pregunta. Dime, a ver si te veo. Es verdad, claro, porque como esto, pues... No, mira, ¿sabes? Cuando compartas pantalla, dice que quieres compartir justo esa aplicación. No la pantalla completa, sino puedes escoger qué aplicación compartes, ¿sabes? Vamos a verlo. Entonces, mientras yo te voy haciendo la pregunta, ¿no? Entonces, según lo que tú estás diciendo ahora... Ah, vale, mira qué bonito. Ahí está. Te voy a compartir esto solo. Eso, eso, eso. Así tú puedes verlo. Vale, vale. Oye, espera. Sí, cuando quiera ampliarlo, pues te lo amplío un momento. Ok, eso, ya está. Vale, genial. Pues, según esto que estás diciendo, ¿vale? Yo entiendo si es como la crisis aquella en que, pues bueno, ahora sabemos que la mayoría de las cosas que pasaron en aquel momento eran ilegales. Sabemos que en realidad los bancos no podían quedarse con las casas que se quedaron, con las viviendas, porque estaban titulizadas, que no eran suyas, ¿vale? Y que, bueno, que era todo ilegal, ¿no? Sí, sí, le robaron a la gente el dinero y además, como burla, como burla un poquito, nos hicieron pagar a nosotros el rescate a los bancos. Encima, sí. Que no les hacía falta rescatarse, ya tenían todo el dinero, pero el dinero se lo repartieron entre los cuatro gerifaltes. Los cuatro actores del fraude, porque fue un fraude total. Sí, sí, este culebrón, claro, tiene capítulos, ¿eh? Está el de las torres gemelas antes, todo esto se enlaza. Cada 12 años hemos tenido un capítulo del culebrón y ha generado un nuevo, una nueva película. Ah, sí. Entonces, claro, cuando nos damos cuenta en nuestros huesos de que la cosa va muy mal, de que corremos peligro, en el año de la rata. Ahora, justo un año antes, en el año del cerdo, estamos tan felices comiendo como cerdos, comprándonos los coches de dos en dos y los apartamentos de tres en tres. Voy a comprarme un piso para mí y otro para especular. Me voy a comprar los cuatro áticos que están construyendo allí y luego los voy a alquilar o vender. Todo el mundo se adjudicaba la prerrogativa de agente inmobiliario. Cualquier muerto de hambre era capaz de especular con las propiedades inmobiliarias, con las tierras. Claro, la sensación de abundancia que hay en el año del cerdo es falsa. El año del cerdo procede de cuando... es como un mes de noviembre. Es decir, es cuando has recogido todos los frutos de la tierra, incluido la matanza del cerdo, y lo tienes todo en casa. Si habéis estado en casas de pueblo, sobre todo en el interior de Castilla, que son casas modestas, porque hay poco espacio para los seres humanos y mucho para los animales. Hay una habitación para la mula, una para las gallinas. Eso ya se está perdiendo, pero en la Castilla Profunda aún no lo puedes ver. Entonces, en noviembre hace un frío que pela afuera, no se está bien en los bares. La gente se mete en casa y te encuentras chorizos colgados por todas partes, confituras, tomates puestos a secar, mil cosas que te hacen sentir que tienes un montón de comida. Pero claro, esta comida es para los tres meses de invierno. Pero en noviembre lo tienes tan a mano que te lo comes todo. Y en diciembre no te queda nada y comes latas de sardinas. Es decir, todo aquello que no te quisiste comer en noviembre. Pues bueno, este ejemplo es la sensación que tenemos en los años del cerdo en los que nos pensamos que la abundancia es eterna. Y no, el año del cerdo es para aprender a ser feliz con lo que tienes, ni más ni menos. Ni se te ocurra en un año del cerdo pedir una hipoteca, comprarte un coche nuevo, en pedir un préstamo de ningún tipo, prestar dinero menos todavía porque la gente se lo gasta y no te lo devuelve. Pasó el año del cerdo, la gente ya se había metido en una hipoteca de 2.000 euros al mes, se había comprado un todoterreno y otro coche y dos plazas de garaje que tuvo que entregar en el año de la rata cuando los echaron del trabajo. Ni más ni menos. Es decir, el ciclo así siempre. Cada 12 años nos pasa lo mismo, pero como no tenemos memoria, pues si fuéramos chinos tendríamos 4.718 años de memoria, pero no los tenemos ni los tenemos contabilizados los ciclos. Así que de vez en cuando hay que hablarle en chino a la gente para que veas cómo nos movemos. Y además tenemos un calendario gregoriano que no cuadra para nada con el tiempo real, con los ciclos temporales y aún andamos más despistados. Entonces, sí, no tenemos memoria, no tenemos nada. Sí, sí, es curioso que se hizo un calendario que nos desconectaba totalmente de la Tierra. O sea, yo qué sé, si lo que es el solsticio de invierno fuera 1 de enero, por ejemplo, tendría sentido el calendario. Iríamos equinoxios y solsticios, pero te pilla a mitad, pasada la mitad de mes. Es un sinsentido, sí. Ahora tengo un amigo que ha creado un calendario conforme con los ciclos para el nuevo tiempo. Ya te lo pasaré. Ah, vale, muy interesante. Ya, un día lo invitaré a que nos explique lo que está haciendo, lo que está promoviendo. Ah, pues está chulo. Sí, porque claro, el calendario chino tiene el problema de que tienen que cuadrarlo con el calendario solar. Y entonces cada X años tiene que haber un año de 13 meses para que cuadren las fechas. Ahora hay convertidores, aplicaciones para el móvil que te convierten en él, para que sepas en qué mes, año, chino, día estás, pero es un follón. Pero lo suyo, nosotros nos adaptamos a que el 4 de febrero es la primavera china siempre y nos basamos en eso. Y climáticamente funciona. Es decir, los años chinos son años lunares, por lo tanto, una gran influencia sobre el clima y una gran influencia sobre el tejido humano. Nuestra parte más animal, nuestras emociones, nuestro organismo, están mucho más influidos por la luna que por el sol. Así que es muy fácil prever cómo será el clima cuando comienza un año chino. Y así como es el clima, así es el comportamiento humano. Así que las personas somos tremendamente predecibles. O sea, hacemos las mismas tonterías todos los días a las mismas horas. Así que es muy fácil ver cómo nos va a ir. Bueno, pues ya vimos cómo el año del cerdo preparaba las crisis. La crisis subsiguiente, la crisis del año de la rata, es exclusivamente por nuestra falta de previsión en el año del cerdo. Simplemente es responsabilidad nuestra ser pobres en el año de la rata. Es porque en el año del cerdo no ahorramos, no hicimos reservas. El año de la rata nos sacude con unas terribles cosechas, con unas cosechas frustradas por el hielo, la nieve, el frío, las precipitaciones a destiempo y malas condiciones climáticas. Entonces es un año de hambre. El año de la rata se parece al invierno de la película Bambi. Cuando la nieve sepulta toda hierba que haya en el bosque y no hay nada para comer, excepto dentro de los árboles donde las ardillas guardaban las nueces. Todos los demás bichos escarban en la nieve buscando un brote que se puedan comer. Eso es un año de la rata. Es decir, el más listo encuentra comida. Por eso la rata es el campeón de los animales del horóscopo chino, el que llegó el primero porque utilizó la astucia para montarse encima de la cabeza del búfalo, que llegó el primero. Y antes de que el búfalo entrara en el palacio del emperador, en la meta, la rata saltó de su cabeza y se coló dentro del palacio, consiguiendo ser la primera en el horóscopo chino. El búfalo es un poco compañero de la rata. Siempre los años, los años chinos, en realidad no son años, son bienios. En los cuales los cinco elementos se van sucediendo cada dos años y bueno, por eso hasta que no pasan 60 años no va a coincidir el mismo animal y elemento. La rata de metal, la próxima rata de metal será dentro de 60 años. Si la rata es de metal, el búfalo va a ser también de metal. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente la rata significa que Júpiter está ocupando la posición norte durante todo el año 2020 y por lo tanto las corrientes magnéticas hacen que el viento venga predominantemente del norte. Con lo cual va a ser frío, ni más ni menos. Si estás en el hemisferio sur, le das la vuelta a todo y es exactamente lo mismo. Cuando Júpiter ocupa el lado nordeste, el clima cambia ligeramente. Es decir, va a ser frío igual porque estamos en la tabla donde pone invierno. El búfalo está todavía en invierno, pero es el final del invierno. Además, el viento ya no va a venir del norte directamente, va a venir del nordeste y la zona este lo que suele traer es viento. Las masas que vienen del este va a hacer menos frío, pero más viento, con lo cual a lo mejor vamos a tener un poquito más de sensación de frío a veces. Pero si te abrigas, notarás que, si te proteges del viento, notarás que no hace tanto frío. Luego, el carácter del animal, estos animales se eligieron porque más o menos nos imprimen una imagen, como las fábulas antiguas con animales, una imagen que se corresponde con un carácter determinado. La fiereza del tigre, el magnetismo de la serpiente, la nobleza del caballo, a lo mejor lo madrugador que es el gallo. Cada uno de estos animales tiene una característica. La rata tiene una mala leche tremenda, tiene un gran instinto de supervivencia y es muy astuta. Cuando una rata te mira a los ojos, sabes que te está adivinando, que te está haciendo un escaneo y radiografiándote para ver qué pretendes y qué vas a hacer con ella. Es muy lista. El compañero de la rata, es decir, la rata este año era de metal, pues el búfalo va a ser de metal, van a compartir elementos. Por lo tanto, el búfalo representaría un poquito a la misma energía que la rata, es decir, instinto de supervivencia, pero cuando ya se ha vuelto doméstica. Los pares de signos siempre se van a relacionar de esta manera. El primero es yang, es decir, es dinámico, activo, agresivo, proactivo, es el que genera un movimiento. El segundo es yin, el búfalo ya es pasivo. ¿Qué hace el búfalo? Pues si la rata consiguió trabajo, el búfalo lo único que va a hacer es trabajar. Los búfalos no son creativos, los búfalos no son jefes, siempre son segundos jefes o segundones, por eso el búfalo llegó el segundo en la carrera de los doce animales al palacio del emperador. El búfalo lo único que tiene es mucha energía, la rata es hiperactiva, pero el búfalo tiene fuerza y lo que va a hacer es utilizar esa fuerza para trabajar como un buey durante las 18 horas del día que no está durmiendo. Es decir, el búfalo no tiene vida privada, siempre está trabajando, tiene una jornada laboral larguísima porque es lento, tiene mucha energía, a veces los ves correr y gritar, pero son lentos en el desarrollo, en el desempeño de su trabajo, necesitan ser metódicos, no tienen espacio para la creatividad, necesitan que les den los planos de una cosa para hacerla y trabajan, por lo tanto, muchas horas al día, con lo cual apenas tienen vida familiar. Los búfalos llevan dinero a casa y con eso su familia es feliz y tienen una foto suya en el comedor y lo ven un momentito por las noches cuando llega cansado, cena y se va a la cama. Entonces el búfalo sigue teniendo esa necesidad de ganarse la vida, la necesidad de sobrevivir en un mundo de escasez y cómo es el clima este, el clima de viento que viene del norte que es frío, pero un poquito girado hacia el nordeste, con lo cual ya tiende a ser un viento un poquito más cálido, esa energía primaveral da fertilidad. Todo lo que viene del este es fértil, así que comienza la fertilidad, es el final del invierno y el tigre será el principio de la primavera. 2022 será un año primaveral que nos volverá locos. ¿Qué ocurre climáticamente en un año del búfalo? Y esto es lo que va a determinar todo lo demás, todo lo que ocurra, todo lo que se manifieste en las personas. El año 2021 va a ser siempre el mismo clima, aburrido de narices, pocas tormentas importantes, pocos huracanes, pocos terremotos, poco de todo. Es decir, en un año del búfalo nunca tienes excusa para no ir a trabajar. Siempre funcionan los trenes, se pueden estropear muy poquitas veces, pero toda esta gente que baja la ciudad en tren a trabajar, hay años, por ejemplo en los años del tigre, que se cascan los trenes dos o tres veces a la semana y esa gente está harta ese año, están desesperados porque llegan a tarde al trabajo todos los días, hay atascos en las autopistas, se rompen cosas, se estropean los ascensores, la calefacción. En el año del búfalo funciona todo. ¿Por qué? Porque el clima es muy estable. Como va a hacer pocas veces cambios de frío a calor, de calor a frío, no se producen esas dilataciones y contracciones de los tornillos, de las juntas, de los muebles, de los ascensores, de todo aquello que está ensamblado. Como va a haber pocos cambios de clima, la gente que se duele ante los cambios de clima no les van a doler tantas cosas. Por ejemplo, la gente fibromialgica acusa mucho los cambios de clima. En un año del búfalo no hay cambios de clima, con lo cual se acostumbran a un tipo de temperaturas determinado y a un grado de humedad constante y se duelen menos, adquieren una cierta monotonía. Entonces, así como el búfalo puede ser monótono y aburrido de narices, es porque el clima también va a ser así. De hecho, después de la fiesta de reyes, nos espera todo lo que queda de mes de enero sin fiestas, el mes de febrero sin fiestas, hasta la Semana Santa. O sea que enero, que es el mes del búfalo, ya te promete una monotonía enorme. Luego no nos doleremos de eso. Uy, cuánto tiempo falta para Semana Santa. Pero a principios de enero ya te ves venir una larguísima etapa en la que no va a haber fiestas. No hay puentes, no hay escapadas, no hay salidas. Pues eso es porque la mentalidad del búfalo en enero ya va entrando dentro de nosotros. Así que más o menos esta actitud del mes de enero, que ya se empieza a ver, como el 6 de enero entramos en el mes del búfalo, así que ya estamos bien metidos en él. El búfalo, ¿qué ha hecho? Ha cogido a todo el mundo y los ha puesto a trabajar como bueyes. Nadie se pregunta lo que está pasando en Estados Unidos. De hecho, no sale ni por la tele lo que está pasando en Estados Unidos, que es enorme. Pronto lo veremos, ¿no? A nadie, nadie se está haciendo preguntas de absolutamente nada. De hecho, ya no hablamos de virus, ya hablamos de la filomena que ha traído las ventiscas de nieve. Con lo cual, todo el mundo se ha puesto a hacer sus cosas. Los que tienen nieve, pues a quitar la nieve, ahí trabajando como búfalos también, dándole a la pala durante horas. Los que tienen un trabajo, pues se han puesto a trabajar con constancia, como si en este planeta no estuviera ocurriendo absolutamente nada. Eso es lo que hace el búfalo, esconderse en el trabajo. Es decir, cuando se siente seguro, el búfalo es siendo productivo. Coge su camino, no lo estructura a él, se busca un camino que ya esté estructurado, una vía que ya exista, porque cuando le toca ser creativo se pone nervioso, se estresa. Sí que puede ser creativo, pero se cansa mucho. En cambio, trabajar no le cansa. Echarle un montón de horas haciendo trabajo físico, un montón de horas peleándose con el ordenador, haciendo tareas, un montón de horas escribiendo. Un búfalo puede hacerlo, tiene la capacidad de que no se aburre trabajando. Cuanto más trabaja, más feliz se siente, porque su vida tiene sentido. La cuestión, evidentemente, es que el búfalo esté trabajando en algo que le guste. El búfalo necesita un jefe. Los búfalos son un poco brutos y cuando son jefes son un poquito despotas. Pero es esa energía de que ellos tienen controlado lo suyo. Les cuesta un poquito ver un equipo de trabajo y dar su brazo a torcer y ceder la razón a otros, porque ya tiene estructurado en su cabeza lo que se tiene que hacer. Entonces, le resulta muy pesado tener que juntar su opinión o su parecer con los pareceres de todos los demás. Entonces, el búfalo es muy, muy productivo trabajando solo, con un jefe que le ponga las directrices y quizá unos subordinados con los que no tengas que pelearte. Solamente decir, venga chicos, a trabajar. Como decía un capataz en una empresa donde trabajaba yo, decía, ánimo valientes, antes morir que perder la vida. Y con esa arenga lanzaba a todo el mundo a trabajar. El búfalo es así porque el clima se lo permite. El clima de un año del búfalo es fresquito, con algo de viento. El viento te pone de mala leche, te da un poquito de migraña a veces, pero te estimula. El viento del este, el viento del nordeste también, es como que te sube un poquito el nervio, la adrenalina, es como si te subiera la tensión arterial, mezclado con el frío, te sube más todavía la presión arterial. Así que tienes como ese nervio o esa mala leche trabajando que te hace ser activo, dinámico y productivo. Eso, unido a lo que os he dicho antes, que el clima va a ser muy, muy estable, hace que el año sea muy proclive, a que se pueda trabajar mucho. Vais a trabajar un montón, lo que no os garantizo es que vayáis a ganar mucho dinero. Vais a ganar mucho dinero trabajando muchísimo, echándole muchas horas. Como en los años 70, la gente que trabajaba en una fábrica de televisores o de coches, que tenían una miseria de sueldo y un pastón en horas extras. Esa gente son los que se compraron todas las viviendas, plazas de parking y todo lo demás en los años 70, cosa que han heredado sus hijos 20, 30 años después. Pues bueno, un poquito con esa mentalidad, el búfalo genera una estabilidad y riqueza que nos hace olvidar momentáneamente lo que ocurrió, la pobreza que se pasó en el año de la rata. Esta felicidad durará exactamente hasta el año del tigre, cuando el clima cambiará, la actitud humana cambiará y toda esa estabilidad se verá destrozada por accidentes catastróficos, fenómenos naturales exagerados, incluso a veces movimientos sociales violentos. Con lo cual, si te puede parecer aburrido el búfalo, disfrútalo, porque cuando venga el tigre, lo vas a echar de menos, vas a echar de menos esa monotonía, paz y tranquilidad, a pesar de que he trabajado muchas horas, vas a echar de menos la etapa de paz que supone el búfalo, que está justo entre dos bestias salvajes. La rata, que es el depredador nato, y el tigre, que es el asesino nato. La rata mata para comer, el tigre asesina porque se lo manda a Dios. Con lo cual, en medio, pues hay como un año de paz, un año yin, un año pasivo, en el cual el ser humano no podría soportar dos años seguidos una rata y al año siguiente un tigre. Así que lo que hace el búfalo es hacer el mantenimiento del mundo. Se acaba una película, desmontamos el escenario, montamos uno nuevo y reparamos todo lo que estuviera estropeado. Ya vendrá el tigre a hacernos otras cosas, también será interesante ese año. La cuestión es, ¿cómo le va a sentar el búfalo a cada uno de los doce signos? Pues nada, si nos da tiempo, los vemos un poquito por encima todos. Déjame ver, llevamos... Uy, es que este programa no te dice el tiempo que llevamos. Llevamos un rato, son las 19.44, pues unos 40 minutos. 40 minutos aproximadamente. Bueno, yo soy de la opinión de mejor hacer otra emisión y explicarlo, ir haciéndolo por etapas. Vale. Vamos a hacer un vídeo muy largo. Vale, vale, pues entonces dejamos pendiente, así tenemos excusa para hacer una de las relaciones entre los animales, que es muy interesante, porque ahí es donde vais a empezar a utilizar la inteligencia a la hora de buscar parejas, sobre todo, y a la hora de buscar socios para vuestras empresas. Y momentos en los que concebir también, porque así puedes escoger un poco de qué signos. Sí, 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 o si tienes que ir un día a negociar con el administrador de fincas, pues siempre va bien elegir un signo favorable, una hora que sea favorable a tu signo, una hora del día que sea favorable a ti. Sí, entonces, bueno, eso como da para bastante, sí que nos podemos dedicar a fondo a las relaciones entre signos. Y entonces, una vez entiendes eso, cómo se relacionan los 12 animales entre sí, es fácil entender, sacar tus propias conclusiones, no hace falta ya preguntárselo a un astrólogo. Tú solito puedes, con un par de tablas, entenderlo todo y deducir, y con bastante acierto, además. Lo bueno de la astrología china es que te la puedes complicar hasta el infinito, hasta volverte loco, o quedarte con cuatro reglas básicas, que es lo que hago yo, que me dan parámetros muy sólidos y muy comprensibles. O sea, que bueno, si quieres, hago un repaso rápido de cómo son los 12 años, para que os hagáis a la idea de por dónde nos vienen las bofetadas y las caricias. Y mira, la cosa acabó en un año del cerdo, en el que nos lo comimos todo. Pero ya no quedaba nada más que comerse y llega el año de la rata, el invierno, el frío, la escasez, el hambre y nos entra la mala leche y el instinto de supervivencia. La rata nos convierte en depredadores, nos volvemos agresivos y utilizamos todas las herramientas. Las personas del año de la rata hacen lo que sea para conseguir comida, dinero, para alimentar a su camada. Desde la violencia hasta la seducción. Además, son capaces de ambas cosas. Personas que lo mismo te pueden pegar un puñetazo en los morros que seducirte con un solo gesto o una mirada. Entonces, un año así, pues imagínate cómo está la gente. Todo el mundo está peleando como en un mercadillo persa donde todo el mundo regatea. A ver quién le saca más a los demás. Llega el búfalo y cada uno se ha quedado con su vida, su casa, su trabajo y todo el mundo se pone a trabajar con constancia. Es un año en el que cuesta ganarse la vida, pero se puede. Es decir, aparecen vías para ganarse el sustento. Lo único que los sueldos son bajos y la tierra da frutos, pero pocos. O sea, hay que trabajar mucho para conseguir muy poco. Es como ser librero, vendedor de libros de segunda mano. Tienes que mover toneladas de papel y dejarte la espalda durante toda tu vida de librero para ganar muy poquito. Entonces, el año del búfalo es exactamente así. Ir arañando pequeñas cantidades con mucha constancia y al final te haces un capitalito. Yo me acuerdo que estuve haciendo así masajes para la tercera edad muy baratos y trabajaba muchísimo. Llegó un momento que esas pequeñísimas cantidades que me daban, que eran como una propina, se convirtieron en un sueldo. Pero, pues eso, esa es la energía del búfalo. Y con esa energía a veces construyes solidez en tu vida, en tu casa, en tu economía, en tus parámetros de vida. Creas un orden, unos horarios. Eso, de vez en cuando, una vez cada 12 años, es muy bueno. Llegan los años del tigre, Júpiter está muy cerca de la Tierra, provoca explosiones solares y estas provocan que las masas de aire vayan por donde no toca. Los meteorólogos se equivocan cada dos por tres, la gente se vuelve loca. Todo el mundo quiere derrocar al tirano. Las cosas se rompen, pero se rompen mucho. Nieva en Barcelona, como en el último año del tigre, 2010, poquísimas veces nieva en Barcelona, pero suele ser en años del tigre, y deja de funcionar la ciudad durante dos o tres días. Todo se rompe de una manera estrepitosa y ostensible. En el último año del tigre vi un árbol vuelto del revés, por una ventisca. Un árbol enorme, con las raíces arriba y las hojas abajo. Entonces, eso trastoca el mundo, de repente es como un año del tigre fue en 1938, por ejemplo, lo más crudo de la guerra civil española. Es un año de caos absoluto en el que todo se destruye para luego llegar el año del conejo y empieza la reconstrucción. Vamos a llevarnos bien o por lo menos no vamos a llevarnos mal. El conejo es energía creativa, construye desde la cooperación, la gente está más amigable, más amistosa, más amable. La gente se une para hacer cosas nuevas. Eso es porque el clima es muy primaveral, el viento trae muchas semillas y todas esas semillas, ese polen, se nos mete en las narices y nos llena de creatividad. Toda esa promesa de futuro, toda esa energía, esa proteína tan potente que circula por el aire, que son lo que va a fecundar las plantas, también entra dentro de nuestros pulmones, de nuestra garganta, en nuestro aparato digestivo y nos llena de futuro, de mirada en el futuro. Nos llena de creatividad y nos ponemos a trabajar como locos en cooperación. Es un año en el que no hay que pelear por la comida y por lo tanto estamos de buen rollo. Y así, con lo que construye el conejo, el dragón, el único animal mitológico del horóscopo chino, puede echarse a volar y disfrutar de la vida sin preocuparse de ganar dinero. Te tomas un año sabático, te coges el paro, que es una cosa que ha hecho mucha gente a lo largo de su vida y le ha servido para tomar un año sabático, te vas a la India, te vas a una ONG y abandonas la cotidianidad del año del búfalo, que es uno de los opuestos al dragón. El dragón se despreocupa de todo, se larga de casa, se deja la puerta abierta, las ventanas abiertas, las luces encendidas, ya las apagará alguien. El dragón tiene una buena suerte admirable y ese año la tierra te da abundancia y te permite despreocuparte absolutamente por el dinero. Entonces, claro, se puede estar así un año. Al año siguiente llega la serpiente, que es un dragón al que se le han caído las alas, se ha pegado un tortazo contra el suelo y se ha encontrado reptando entre gusanos, cucarachas, bichos, hierbajos que pinchan y la serpiente que procedía de la gloria celestial, que se sentía la Nefertiti, se ha caído al suelo y ha tenido que relacionarse con lo más bajo. Va a intentar, el año de la serpiente, la gente va a intentar darle orden y belleza al mundo y va a haber mucho gusto por el lujo, por las cosas caras, por las cosas de alta calidad, por la buena dicción, la buena palabra, la buena literatura, todo aquello que es calidad. La serpiente nos hace mudar de piel también. El título de mi charla del año de la serpiente era el año que mudamos la piel y nos sirve para cambiar de mentalidad, cambiarnos a nosotros mismos, cambiar de trabajo, de forma de vida, de pareja, de todo aquello que se ha muerto. Todos los pellejos viejos se te caen en el año de la serpiente y te renuevas. Después de eso, renovado y feliz con una piel nueva, como la serpiente cuando se sale de su viejo pellejo, estás brillando y te conviertes en el caballo. Pura felicidad, puro vigor, una energía que se vuelca en el amor a los demás y por amor a los demás, el caballo, como tiene mucha energía, es capaz de ir a la guerra, a derrocar tiranos, irse al Himalaya, subirse al Éveres y hacer todas las proezas del mundo para gastar esa tremenda energía, ese fuego que tiene en el corazón para que la sangre no se le suba demasiado a la cabeza y le explote. El caballo es inagotable, es el opuesto a la rata, es igual de inagotable que la rata, solo que la rata es fría y calculadora y el caballo no piensa, solo siente con el corazón. El caballo, si está bien, es el que más cerca está de Dios, es el que más cerca está de la felicidad absoluta. Pero como nadie está bien al 100%, pues el caballo de vez en cuando le entra una mala leche que tiene que romper cosas, tiene que destruir cosas. Para ello se alía con sus amigos el tigre y el perro y montan una revolución. Pero claro, eso cansa mucho, así que al año siguiente llega la cabra, que es un caballo que se ha vuelto doméstico. La cabra tiene energía pues para, sí, vámonos al campo, pero cuando lleva unas horas en el campo, ay, me canso, me duelen los pies, ya estoy cansada de andar, se vuelve a casa. En casa dice, ay, voy a cambiar las cortinas, voy a arreglar un poquito, voy a poner una calefacción, pero cuando sea harta de estar en casa, se vuelve al campo. Y así la cabra, quizá el más bipolar de todos los signos del horóscopo chino, nos va a dar un clima con quizá demasiado calor, que hace que cuando hace demasiado calor no tenemos muchas ganas de hacer cosas. Y cuando hace demasiado frío tenemos ganas de abrigarnos y encerrarnos en casa. Así que la cabra es como muy doméstica. Lo único que necesita es salir un poquito al campo de vez en cuando, hacer la cabra, y el resto del tiempo es oveja, o sea, está dentro del redil. Son años en los que la humanidad está muy benevolente unos con otros. Hay mucha filantropía, pero filantropía en el sentido de dar una limosna, no de ir a salvarle la vida al otro, no, le mandas dinero y ya está. O sea, la cabra no se casa con nadie. La gente se vuelve como muy respetuosa con el entorno, con la gente, y cada uno vive su vida, la cabra es muy feliz consigo misma, así que es un año en el que uno disfruta un poquito de la soledad. Pequeños hobbies y un año muy de paz, muy tranquilito, muy doméstico. Después de eso, claro, la gente ya, la vida se ha vuelto muy aburrida. Llega un año otoñal, el año del mono, el frío se nos empieza a meter un poquito en los huesos, el mono ya empieza a tener miedo. Los signos de fuego no tienen miedo porque están con energía del corazón, están en la felicidad, digamos. La felicidad es incompatible con el miedo. Cuando ya nos vamos acercando al sur, empieza el miedo. El mono es el primer signo que se asusta cuando ve que la abundancia de la tierra se empieza a acabar, llega el otoño y lo único que hay que hacer es cosechar. Y el mono inventa el hacha para cortar, o inventa los instrumentos de metal para hacer las cosechas. El mono es todo inteligencia. El mundo se llena de guerras frías, guerras de espionaje, espionaje industrial también, competiciones a ver quién se lleva los premios. Se compite mucho con la inteligencia. Aún así todavía no son años de escasez, son años en que fluye mucho la mente creativa. Sobre todo en el territorio de la música se inventan muchas cosas. En los años del mono la gente inventa cosas y patenta inventos. Llega el año del gallo que es otoño puro y la gente lo que hace es trabajar, trabajar, trabajar. Es un año que se cosecha mucho. Es un año en el que todo lo que se plantó en años anteriores ha fructificado y se recogen los frutos de muchas cosas. Cosechar también es cansado. Lo único que tienes que hacer es trabajar un montón de horas para cosechar. El gallo, parecido al búfalo, trabaja muchísimo. Lo único que el gallo es más fino, más elegante y es como un relaciones públicas. La energía otoñal ya mezcla un poquito la tristeza, sobre todo el otoño es una sensación de tristeza. Es un año como de atardecer, un año de lloviznas, un año nublado. Y entonces la gente se vuelve un poquito más seria, como la gente del norte de España, que son serios, se pasan la vida en Donosti, en Pamplona, se pasan la vida con el cielo nublado, con llovizna y aún así salen a correr y hacen sus cosas. Pero son personas de gesto serio, a veces un toque un poquito melancólico. Pues esa es la energía del gallo para todo el mundo, ya no solo para los del norte de España. Llega el año del perro. Es un año de impas a nivel de climas. En el año del perro pasa, el clima es bipolar, como los perros, o sea los perros, o te están ladrando o te están moviendo la cola. No hay término medio. Si un perro se pone delante tuyo va a hacer exactamente una de las dos cosas. O te va a ladrar hasta que te vayas, o va a mover la cola hasta que le des una galleta. El clima de los años del perro es así. Hay momentos de mucho calor, muy intenso, sofocante, con mucha humedad, mucho bochorno y hay momentos fresquitos. Es un año de transición un poquito del otoño al invierno. Entonces, la gente está así. La gente o está muy amistosa, muy cabreada. ¿En base a qué? Pues en base al clima. Es decir, cuando hace un clima agradable la gente está muy amistosa, con ganas de hacer amigos. Es lo típico de la cerveza en el bar. Y ¿cuánto te quiero, tío? Cuando llevas cinco cervezas quieres a todo el mundo. Al camarero, al vecino de al lado, al desconocido de enfrente. Cuando el clima está rabioso, cuando el clima está desapacible, te pones de mala leche. Entonces, es un año en el que la gente enseguida les ve la cara y ya ves si vienen de buenas o de malas. El perro, en realidad, representa la tierra ya entregándote toda la abundancia de los años anteriores. La tierra ha tenido momentos muy fértiles y ahora estás ya recibiéndolo todo. Cuando llega el año del cerdo, el cerdo no tiene que hacer nada. De hecho, muchas personas del año del cerdo son imposibles de levantar del sofá. Necesitas la colaboración de esa persona para que se levante del sofá y no te va a prestar esa colaboración. El cerdo se lo ha encontrado todo hecho. Ha recibido toda la abundancia de los años anteriores y no tiene que cosechar. Ya está lleno de abundancia. El cerdo ya tiene de todo en su casa. Y eso no quiere decir que todos los cerdos sean felices. Porque mucha gente del año del cerdo ha sido muy infeliz porque lo que tiene en su casa, la abundancia o los medios que tiene en su casa, no son los que le gustaría tener. Pero no tiene fuerzas para cambiarlo. Así que se tiene que aguantar con lo que tiene, con la familia que le ha tocado, con la profesión que le ha tocado, con la vida que le ha tocado. Porque el cerdo cuesta mucho de moverlo. Lo tienes que motivar muchísimo para que se mueva y tienes que hacer un grandísimo esfuerzo para que genere algo. Por eso, cuando es un año del cerdo, la gente tiene una sensación enorme de que no hay que hacer nada. Se llenan las terrazas de los bares, no demasiado porque el clima empieza a ser fresquito, ya es principio de invierno, más bien la gente está dentro de los bares. Mucha gente se empieza a recluir en casa. En el último año del cerdo ya se vio mucho que la gente se compraba teles muy grandes y sofás nuevos. Y en vez de irse al bar ya se recogían en casa. Empezaron a florecer las plataformas de televisión tipo Netflix, Amazon y todas estas que te ofrecen series y películas. Y se dejó ir al cine y a ver la tele, los partidos de fútbol en el bar. Ya la gente se recogió más. Y así se nos pasa un año del cerdo volando porque comida y como se acaba el año y el día que se ha acabado el último cacahuete de la bolsa de cacahuete, llega el año de la rata, en el que descubres que no es la bolsa de cacahuete, sino que te has acabado todo lo que tenías en la cena, en la despensa, en la cocina y en el congelador. Nada para comer. Y entonces entras en pánico. Esto es lo que nos ocurrió el año pasado. La gente ha entrado en pánico, se han peleado por el papel higiénico, se le han tirado piedras a todo el mundo. Ha habido una competición crudelísima entre influencers, esos seres que hacen tonterías en una pantalla y compiten por números de seguidores. La competición ha sido cruel y a veces un poquito con... Se ha acusado mucho, por ejemplo, a los famosos de meterse en TikTok y acaparar un riente. Es decir, los famosos confinados en busca de seguidores han copado todas las plataformas para llevarse ellos a ver si cobran dinero. Pues incluso eso ha sido una guerra. Este año han sido unas guerras sin sangre, sin derramamiento de sangre, pero no por ello han sido menos crueles. Así que esto se acaba, nos quedan unos días de rata. Simplemente os digo que a los que seáis del año del caballo, que es el opuesto a las ratas, el que está enfrente, ahí en el dibujo, quiero aguantar un poquito más, no os suicidéis, no os desesperéis, no os divorciéis este mes, no rompáis con... no dejéis el trabajo, esperaros un poco. Más que nada porque os comprendo, porque sé que estáis hasta las naves, todos los del año del caballo, ha tenido un año feo y si no ha sido más feo es porque no os habéis dado cuenta de lo feo que era y a lo mejor este mes estáis con un poquito con ganas de tirar la toalla. Esperaos porque el 4 de febrero ya hay un cierto cambio, la energía de la rata se empieza a difuminar y una semana después, el 11 de febrero, entramos en el año del búfalo que ya no se mete con vosotros. Es decir, pasaréis de tener un año enfrentado a vosotros, que es como si toda la humanidad fuera enemiga vuestra, como si todo el mundo te mira mal, a pasar a un año en el que la gente no te mira. Es decir, el búfalo y el caballo no se ven, con lo cual no tenéis la necesidad de guardaros las espaldas, de pelear con gente, de discutir, de competir, de combatir. Será un año en el que os dejarán tranquilos y entonces el único adversario que tendréis seréis vosotros mismos. Luego, en otra ocasión, dentro de poco veremos las afinidades entre signos y cómo buscar aliados, cómo mantener a raya a los adversarios y enemigos, pero sobre todo hacemos un llamamiento ahora a los pobres caballos que ya llevan casi un añito entero sufriendo los embates de la rata y bueno, pues ya llegan tiempos mejores en breve. Y a los demás, pues preparaos para trabajar como bueyes. Así que tomáoslo con alegría, poneros música, enfocaos a un objetivo, pues ganar dinero, compraros una casa, generar unos ahorros, que es mi mejor consejo para este año, que ahorréis, o sea, que ahorréis para si en el 2022 os tenéis que ir a vivir a la montaña y compraros un rifle o buscar un pozo de agua y ser autosuficientes, que tengáis un rinconcito. Lo podréis hacer porque os van a pagar muchas horas extras. Entonces no tenéis excusa como para no generar un ahorro. Y bueno, pues que por supuesto todo esto es para bien. A cada vuelta evolucionamos, así que lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar, como dicen los chinos, wuwei, dejar que ocurra y seguir las fluctuaciones de la energía del año. Si este año toca trabajar con constancia, pues hagámoslo. Ya descansamos bastante en el año del cerdo. ¿Vale? Ahora sí que no te oigo. Hemos perdido a Diana en persona. Pero volverá. ¿Qué me oyes? Te oigo. No me acordaba que cuando... Es que se me ha apagado el ordenador. Ah, vale. Te oigo al pen. Entonces lo he tenido que volver a iniciar todo y no me acordaba que el micro hay que reiniciarlo junto con el orden. En fin, cosas. Nada, en el año del búfalo ya no te pasará. Vale. No se estropeará nada. Además es mi año. Sí, es cierto. Te garantizo unos podcasts impecables. Vale. Y de esto sin sorpresa, que para variar está muy bien. Vas a ser muy feliz. Sí, porque estoy cansada de problemas técnicos ya. Ya, sí, sí. Es verdad. Pues Cris pregunta si el año del búfalo representa un verano menos caluroso. Depende. ¿Cris es chico o chica? Chica. Vale. Pues las chicas tenéis en principio más energía de riñón que de corazón, con lo cual pues para vosotras el calor suele ser un poco más soportable. Puede haber momentos muy calurosos en verano, pero sigue siendo un año invernal. Es decir, que el verano debería ser más suave que, por ejemplo, en un año del caballo. Mucho más suave que en 2015, por ejemplo, en 2014, años del caballo y la cabra, que el calor duró como cinco meses. O sea, en agosto veías a la gente por la calle con la boca abierta intentando respirar con un casi 100% de humedad. Fueron años muy insoportables de calor. Ha habido alguno que otro así también. El año del perro también fue fuerte. Pero ahora estamos en años invernales, así que no toca. No toca pasarlo mal en verano. Y luego también pregunta si el 2022 sería igual de tremendo del que ha sido el 2020. Os vais a enterar en el 2022. Es decir, este año es, vamos, pura seda, el año del búfalo. Sí, que la gente puede estar un poco gritona, pero están trabajando. ¿Sabes la persona que te grita porque está trabajando y no quiere que le molestes? Pues así es el búfalo. El búfalo no está enfadado con nadie, está trabajando. Men working, que ponen en las obras en Estados Unidos, ¿no? Y entonces no le toques las narices porque está currando. Déjalo en paz. El tigre, si viene a por ti, es porque va a por ti. Es decir, tú puedes huir de la muerte, pero la muerte te espera en Samarkand, como en el antiguo cuento Sufi. Es decir, el tigre va a ir a destruir todo aquello que no sea legítimo. Entonces van a caer grandes cosas. En el año del búfalo, claro, con lo que está pasando en el mundo, pues también vais a ver unas noticias espantosas a veces, ¿no? Tremendas, cosas muy gordas. Bueno, depende, depende, porque depende de qué noticias veas. Y depende de cómo te las comes. Si ves la previsión, ves los periódicos, todo lo que es prensa oficial, todo como la seda siempre. Ah, no, sí, eso ya ni lo vemos. De hecho, los que ya llevamos 10, 15, 20 años viendo previsiones de lo que se nos viene, de hecho Vicente Casañas ya predijo todo esto hace como 10, 11 años y salió, lo publicó. Pues realmente estamos muy tranquilitos porque, bueno, le vemos un plan evolutivo a todo. Ahora habrá momentos que nos van a doler, que nos van a pisar el juanete y nos va a doler. Y eso es en el año del tigre en el que todo aquello, sea social o sea personal, que no es legítimo, se verá destruido. Es un equivalente a Plutón cuando pasa por tu signo, que te da la vuelta como un calcetín y te desmonta la vida, o en los siete rayos la energía del primer rayo, que es la destrucción para una posterior construcción. El tigre destruye y el conejo reconstruye. El tigre volvió insoportable la guerra civil española, el conejo firmó el final de la guerra. No la paz, pero sí el final de la guerra. Son dos energías que se cooperan una con la otra. Pero bueno, de momento nos va a tocar un búfalo que va a ser interesante, porque es toda una carrera de a ver quién tiene más constancia, más paciencia, más perseverancia. También es interesante trabajar eso. Ahora a quién le costará más o menos, y eso lo veremos en el próximo podcast, donde veremos las relaciones entre cada uno de los signos. Las personas unas con otras, las personas su signo con los signos del mes, del día, del año. Entonces ahí uno puede jugar bastante con ello. Genial, pues. Bueno, pues ya hemos tenido nuestra primera toma de contacto con el bicho que va a presidir el año que viene. Y pues nada, se vayan preparando los búfalos para el año propio. Para trabajar. El Benvingian, que es el año propio que dicen los chinos, en lo cual pues vas a tener como si estuvieras en medio de un escenario, te hubieran puesto los focos encima y solo se te ve a ti. Como si el mundo entero estuviera mirando a ver qué haces. Y entonces lo que te ocurre, lo que le ocurre al búfalo es que se va a examinar de búfalo. Se va a examinar de sí mismo. A ver qué tal eres de fuerte, constante, perseverante, resistente y humilde. Porque claro, el búfalo siempre es un, no es presidente, es vicepresidente. Nunca es ministro, es subsecretario. Así que aspira a hacer tu trabajo lineal. No aspires a más porque soñar para un búfalo es como ponerle a un búfalo alas de mariposa. Es imposible elevar a un búfalo con unas alas de mariposa. Así que no te las pongas. Sigue clavando las pezuñas en tierra porque ahí está tu fruto. No está en el cielo, está en la tierra. Y ese va a ser el gran aprendizaje para los búfalos a partir de ya, casi en un mes. Es caso. Genial. Así que bueno, pues todos preparados para abandonar un año que no hemos de maldecir, como ha hecho la televisión, maldito 2020, como si en una fecha tuviera la culpa de todo lo que está haciendo la humanidad. Simplemente vamos a... Pero una parte, bueno no, es que en realidad una parte de la humanidad iba a decirles que es muy generalizado. Sí, bueno, cada uno ha hecho lo suyo y cada uno pues ha cosechado lo que ha sembrado. Maldito 2020 pues es como decir ojalá venga Dios y nos arregle esto. No tenemos que poner la responsabilidad en nuestras manos, solo faltaría. Así que bueno, aprendamos, agradezcamos a la rata el aprendizaje, el aprendizaje sobre el saber estar solos, sobre la paciencia, sobre la ecología que hemos practicado, sobre la... el trabajar la escala, aprender técnicas nuevas de trabajo y con eso, con ese bagaje, nos emprendemos ahora un año laboral, un año de trabajar. No os prometo mucho dinero, pero al final del año tendréis un capitalito, que os va a ir muy bien para todo lo que va a venir detrás. Así que por ello. Venga, pues nos prepararemos, ya la próxima será... A ver, espera, ahora tengo una agenda. Os lo dejo. Bueno, el próximo viernes tenemos la próxima. Vamos a verlo, que va a ser el día... 22. 22. Vale, que podemos seguir con las relaciones con los animales. Para luego pasar al feng shui. Eso es. Sí, porque luego ya tendréis preparado el feng shui 2021, que ya es un poquito más complejo. Y bueno, pues ya veremos a qué le apetezca hacer un feng shui de la casa. Y si no, por lo menos aprenderéis a dónde podéis desplazaros y a dónde no os conviene desplazaros o instalaros. Pues que también va a haber. Muy bien, pues a disfrutarlo. Sí, me estoy despidiendo aquí de los chicos y chicas que están agradeciendo. Cris dice gracias, Jordi dice gracias. Gracias a todos. Y eso, nos vemos el viernes de la semana que viene, a la misma hora, para seguir hablando del tema de los animalitos chinos, los años y cómo se relacionan entre ellos o entre nosotros. La semana que viene os encontramos pareja, seguro. Bueno, un placer. Espero que os sentiros cerca y pronto. Gracias, Ana. A ti. Chao.